¿Qué hora es? Son las... Chicas, es que ni para qué les digo a la hora, ya está súper tarde. Ay, dame el celular, yo voy a empezar el reto, dámelo, dámelo. ¿Cuál reto? La verdad, en esta casa no tenemos casi juego, miren. Solamente estos dos, pero yo creo que nos sirven para distraernos las horas que nos quedan, que dicen... Si este video llega a 200.000 likes y se suscriben 20.000 nuevos coloridos, estas niñas van a ser mis esclavadas. Hola coloridos, sean todos bienvenidos a un video divertido lleno de maria y color. ¡Llena de colores siempre tu corazón y vive una aventura en tu vida! Tú tienes la magia que te hace vibrar, somos almas coloridas. Co, 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 coloridas, coloridas son. Co, 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 coloridas, coloridas son. Bueno chicos, les contamos que ayer se fue la luz, sacar el auto coloridas y estuvimos súper aburridas, así que nos fuimos a la calle de las aventuras porque ya no teníamos pila de celular y pues F para las coloridas sin tecnología. F en el chat. Por eso hoy me desperté con la grandiosa idea de pasar 24 horas sin tecnología. Y la verdad, creo que miro va a perder. A ti te consta. Entonces, ¿vamos a despertarlo? ¡Vamos allá! ¡Qué insoportables! Tierra. Tierra. Profunda. Mira. ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Es hora de despertar! ¡Chicas, despierten! Amiga, con esa manera de despertar hasta yo me quedo dormida. Tienes razón. Entonces, ¿qué hacemos? En la mesita de noche hay una bocina. Dale, 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 dale. ¡Ay no! ¡Despierten! Polinesios se despertó, sigue, sigue. Espera, espera, es porque va a costar. Ay, ¿para qué se asustó? No, no, lo siento. Ustedes malas. Sí. Por no despertarse, chicas. Sí, llevamos como tres horas despertándolas. Ay, ajá. Ay, no, pero déjenme dormir. Esa cosa me dio demasiado migraña.com. Este, ya verá que estoy soñando. Ay, no están soñando. Bueno, hasta mañana. ¿Qué hora es? Son las... Chicas, es que ni para qué les digo a la hora, ya está súper tarde. Ay, ay, dame el celular. Yo voy a empezar el reto, dámelo, dámelo. ¿Cuál reto, cuál reto? Ay, ahora sí estoy durmiente. ¿Cuál reto? ¿De qué están hablando? ¿Cuál reto? Dame un segundo. El reto consiste en que vamos a pasar 24 horas sin tecnología. Ay, no. Sin celular, sin nevera, sin plancha, sin secador, sin nada que sea tecnológico. Eso está muy difícil, ¿no? No, imposible, ¿se volvieron locas o qué? Ay, pues, la que gane, las otras tres van a ser sus asistentes por 24 horas y van a tener que ser todo lo que la que gane, digamos. Sí, excelente. ¿Listas o no? Sí, listas. Bueno, entonces, dejemos los celulares. A ver, denlos, denlos. A ver, a ver, celulares. Vamos a ponerlos en este. Ay. Poli, dámelo, Poli, dámelo. Te estás ganando una patada en las pompas. Vamos a ponerlos en este cajoncito. También me puedes abrir ahí porque no me parece. Listo. Adelante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No, no sé, pero dirían cómo bañarse porque huele súper feo. Qué mentirosas. ¡Mentira! Bueno, me parece una buena idea bañarnos. Y yo me pido baño grande. ¡Ay! De esta chiquitita te cuento que el calentador es tecnología. Así que tienen que bañarse con agua fría. ¿Se te zafó un tornillo? Y lo mismo va para ti, Poli. Así que se pueden ir a bañar y que el universo les dé fuerza para esta agua tan fría. No, no nos bañamos primero. Aquí está Poli intentándose bañar. Y cada vez que intenta meterse al agua fría, parece que estuviera cantando un recital. Ay no, me voy a mocharse con Poli. A mí me encanta el agua fría porque ayuda a mantener los chakras equilibrados. Pero me da como cosita con Poli. ¿Me están vigilando? ¡Ah! ¡Váyanse! ¡Sí me estoy bañando con agua fría! ¡Más te dolen! ¡Sí! El rosa fuerte. ¡Ay, pobre Poli! Menos mal, nos bañamos con agua calientita antes de empezar este reto. ¡Ay, sí! Pero la verdad ya tengo como hambre. ¡Ay, raro y lila! Bueno, pues vamos a ver cómo está Mía y ahorita vamos a comer. ¡Listo! ¡Poli! ¡Esperamos en la cocina en un rato! ¡Ok! ¡Que te rinda! ¡El espectáculo terminó! ¿Qué te bañaste? Sí, ya. ¿Tan rápido? Está muy raro. ¿Seguro si te bañaste? Obviamente que sí me bañé, solamente que rapidito, pues balas de motor. No. Pues mira, acá te voy a aplicar un poquitico de perfume. Por si más tarde le vuelves un poquito más, pues ya iré. ¡Coña, cálmese! ¡Ay, no! ¡Se me bañé! ¡Es que nos pueden hacer vomitar! ¡En serio! ¡Ay, boba! ¡Me va a cambiar! ¡Chao! ¡Esta lectura ya huele a feo! ¡Ay, Mía, era una broma! Sí, relájate, por favor. ¡Cálmate! Buena. Yo tengo hambre, la verdad. Listo, listo. Mía, te esperamos en la cocina y vamos a ir a comer algo. Ok. ¡Ali, apúrate, tengo hambre! Sí, y vamos a comer, a comer, a comer. Ay, sí, sí, está bien, ya, ya basta. Hoy le toca a la Chef Pony hacer el desayuno. Así que, ¿qué vas a hacer? Ay, es que yo lo iba a hacer, pero es que Lila tiene mucha hambre. ¡Hambre, hambre, hambre! Pobre cosita fea. Bueno, chicas, busquemos a ver qué comemos. Sí. Sí. ¡Ay! ¡Mía! ¡Ay! Tenemos como que llenarnos la cocinita. ¡Huevos! ¡Ay, encontré pan! ¡Ay! ¡Encontré agua! ¡Bien hecho! Bueno, hagamos los huevitos. Pero no podemos usar la estufa, chicas, es tecnología. ¡Ay, sí! ¡Tengo una idea! ¿Qué tal? Comemos el despesante con fósforo. Y ahorita hay fósforos. ¿Qué es eso? Aquí. Y los ponemos acá, ¿sí? A la antigua. O sea, el fósforo es prehistoria, chicas. Inteligente, ¿no? Ay, Lila, chame por favor con los fósforos. Dale, vamos. Trabajo en equipo. A ver, ¿entonces lo coloco de una vez? Sí, sí, sí. ¡Ah! Probemos como con una, a ver si funciona, ¿no? Se me partió. Nada raro, ¿verdad? Yo creo que tocar con dos fósforos, chicas. A ver si hay unidad más clave. Un minuto después. ¡Ay, no! ¡Me voy a quemar los dedos! ¡Ay, no! ¡Eso es imposible, chicas! Oye, está bien ser menso. Dale, actitud positiva, dale. Me apagó. ¡Otro, otro! ¡Chicas! Dale, eso no está funcionando. Mejor comamos cereal y agua. ¡No! Hagámosle, yo quiero huevitos. ¿Y no hay leche? ¡Ay, mamá! ¿Qué hacemos? ¡Nadie nos dijo qué hacer! ¡Ay, no, chicas! ¿Saben qué? Yo estoy cansada. Esto no se va a hacer nunca. A mí no me importa perder el reto. Yo, la verdad, voy a abrir la nevera. Lo siento. Yo no puedo aguantar con esto. Leche, queso y... Arezán, chicas. Permiso. Ajá. Perdedora. Perdedora. ¿Ibas a usar la santuchera? Sí. ¡Sugar perdedora! La perdí y yo por un reto no voy a aguantar hambre. Extrañaré sus graciosos charlas. Su hambre la superó. Le ganó a mía. Yo juré que me harás de primeritas porque se adicta a la tecnología. Ya es tarde para lamentaciones. Eso se ve muy rico. Sí. Yo tengo mucha hambre. Yo también. Ay, no. Ay, no. ¿Y tú, Poli? ¿Qué haces? ¿Qué comes? Nada. Pero venís y me das un pedacito. ¿Ya las tardan? ¿Tú se dan cuenta con perder? Sí. Un pedacito mordisquito. Ay, no. Yo no me quiero comer ese huevo crudo. ¿Y ahora qué hacemos? No, no va a tardar. ¿Qué pasa? Ah, cereal con agua. Es cool y asqueroso. Uy, Poli. Era cereal y agua. No cereal con agua. Juntos, pero no revueltas. No, no. Ay, Dios. Oye, está delicioso, pero no lo hagan. Ay, ya sé. Ya vamos a ver una peli. Como para pasar el hambre. Sí, sí, sí. Me parece. Ay, no, pero... Espere, no podemos usar tecnología. ¿Podrías dejar de ser burro por solo cinco minutos? ¿Qué podemos hacer? Qué aburrición. La aburrición, la aburrición. Bueno, chicas, yo ya perdí, pero voy por Poli porque ella es la menos apegada a la tecnología. Y así haya perdido, las voy a seguir acompañando. Qué bueno. Yo tengo una idea y es que podemos ir a jugar un juego de mesa en la sala. Sí, vamos. Me parece. Vamos, vamos, vamos. ¿Una salchilla más tarde? Chicas, pues, la verdad, en esta casa no tenemos casi juego. Solamente estos dos, pero yo creo que nos sirven para distraernos las horas que nos quedan. ¿Qué dicen? Sí. ¿De acuerdo? Sí, pues, la verdad, chicos, yo estoy muy feliz porque esto es tiempo de calidad. Compartimos, tenemos como más contacto físico porque a veces por estar pendientes del teléfono, el celular, de la cámara y tantas cosas, perdemos el tiempo en calidad. Siento que esto nos une más. Ay, es de la... Nota colorida. Sí. 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 5 minutos después Bueno chicas, yo me divertí muchísimo Pero la verdad estoy muy cansada Pues era montonera Yo como ya perdí, voy a ir a ver Néstor ¿Qué? Yo también desearía poder ir a ver mis videos de YouTube Bueno, hay que seguir con la vida Quisiera estar meditando Yo la verdad iría cualquier cosa con tan lejos de los nueve Usted sí que va directo al grano Y si meditamos, es súper chévere chicas Mejor que uno se conecta con uno mismo Uno respira mejor Como que todo fluye No, Sonny, gracias, tranquila No, gracias Meditamos el 30 de febrero, ¿te parece? No existe No me dejas de hacer lo que yo quiero hacer ¿Qué hacemos entonces? ¿Por qué no quieren meditar? Yo creo que podemos sacar Para abajo ya sobre su paseo en el parque Ay, sí, sí Me encanta la idea Y nos conectamos con la naturaleza Naturaleza a nosotras Naturaleza a nosotras Lo entiende Lo entiende Lo entiende Yo creo que deberíamos llamar a Lila Porque estoy segura de que a ella le va a encantar la idea Y le encantaría el parque No, no, no Ok Lila Vamos al parque Lila Yo voy por la escala de abajo Acompáñame, Sonny Yo voy a poner una chaqueta de más Porque está haciendo mucho frío Es una herramienta sorpresa Que nos ayudará más tarde ¿Qué pasó, Ani? Vamos al parque ¿Qué quiere ir? Bueno No, a mí tengo una idea ¿Cuál? Quiero que le hagamos una broma a Sonny Porque si ella gana, amiga Nos va a poner a hacer meditación y yoga todo el día Yo no quiero hacer eso Justamente, tío Estaba pensando exactamente lo mismo ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ay, sí Es que ya estoy harta del té del calito Con manzanilla, té negro No Eres un monstruo Lo único que te puedo decir Es que Sonny va a morir de frío Pero te cuento ahorita en el espacio Ok, ok Hola, chicas Hola Ya estamos listas Vamos, pues ¿Algunos centímetros más tarde? Me encanta estar en la naturaleza Estoy muy conectada Sí, conéctate Esa no era la expresión en la que yo pensaba Ay, bueno, la verdad es que Baco es muy loquito Entonces yo creo que vamos a terminar muertes Bueno, Mía y yo vamos a ir por un helado Listo Eh, sí, vamos a ir por un helado Ya venimos Vamos a estar en el helado Vamos, Baco a jugar A jugar Atrapa Lila, por favor, dime ¿Qué es lo que estás tramando ya mismo? Que me da demasiada curiosidad Bueno, amiga Pues tengo planeado algo Para que Sonny no gane Y no seamos sus asistentes Dime, dime rápido Que me como las uñas Estamos en el juego final Poli, siempre que saca a Baco Tiene una bolsa de agua Entonces tú puedes hacer Que la vas a ayudar a servir el agua a Baco Yo paso por atrás Y hago que se la rejemos toda encima Soy muy buena para hacer planes Creo que la verdad es una idea súper macabra Pero va a funcionar perfecto Porque a Sonny le encanta tener su cabello impecable Y seco todo el tiempo Así que no se va a aguantar de ir a la casa a usar el secador Sí, sí Ese es el objetivo, amiga Muy bien Así que vamos a ejecutar este plan Hola, chicas Hola, chicas ¿Quién helado? No, lo que pasa es que el señor del helado no tenía vueltos Entonces por eso no pudimos comprar helados Eso, eso, sí Ay, pero yo quiero uno de chocolate y tengo una sed Sí, sí, sí Y se ve que Baco también tiene mucha sed Sí, sí, sí Ven, Jotito, ¿tienes sed? ¿Tienes agua ahí? Sí, acá están sus cositas de ayuda A ver Está como pesada Sí Sonny me ayudas a tener la casita porca Es una ganga ¿Tú cargas todo esto siempre? Es que tomas mucha agua Sí A ver, hagámosle Agüita Mi gordito ¿Me paro? No, ahí está perfecta Ay, mi amor ¿Por qué me paro? ¿Qué pasó? Combinación campeón ¿Viste su cara? Ay, como aquí Lo hicieron a propósito, ¿verdad? Ay, vamos a ayudar a la pobre Sonny Ahora yo me voy a recoger eso también Bueno, pues Míndame, miren, con esos ojos Así se quería ver Usando tecnología, ¿sabes? Mira, estoy muy bravo, me hicieron eso Miren, ese cabello es muy horrible Me la llave, muy bravo Ay, Sonny, pues fue un accidente, lo sentimos No, fue un accidente, yo las conozco Sospeché desde un principio Ay, bueno, Sonny, perdónanos, lo sentimos Lo que pasa es que queríamos que perdieras Porque si no nos ibas a poner a tomar té Los té son ricos ¿Té? Aparte, chicas, mi hija fue a soltearte Ya misma a tomar unas fotos Y ahora con este pelo de esponja ¿Creen que lo note? Mi mamá se sumpa Pues llamar a Leomit que me quede sin sal Y decirle que sí, podemos cambiar las fotos Para otro día Bueno, sí Dame que está mi celular Ahí A ver ¡Veniste! ¿Qué? ¿Estás con mi celular? Ay, no te creo Prefería que ganara Poli, que ganaras tú Porque me haces bromas ¿Gané? Sí Ay, no puedo creerlo, perdí contamente Se lo merece Eso quiere decir que Si este video llega a 200.000 likes Y se suscriben 20.000 nuevos coloridos Estas niñas van a ser mes esclavadas ¡Cajá! No, eso va a salir muy mal Esther está ahí adentro Mira, no, no es clavos Ay, bueno, no es clavos Ojo al dato, ¿eh? Finalmente Yo siento que la pasé increíble con ustedes Entonces no Me importa que no hayamos pendiente No, no hay Me mojaron mucho con esa agua fría Sí Pero la verdad Yo que soy una de las que más le pasa en el celular Creo que aprendí Que hay que utilizar menos el celular Y compartir más Con las amigas Y con la familia Bueno, bueno, bueno Bravo, este sí es mi ídolo Si tu video está gris, suscríbete y quédale a ColoR. Sígueme en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video. Y colorín, colorín, este video te voy a subir. ¡Suscríbete al canal!